Pues bien, que me he encontrado este video de Uruna Rolera, que es una gran, gran personaje de TikTok. Y pues bueno, ¿por qué le dolió tanto los comentarios negativos? Que siempre recibe comentarios negativos. Le duele porque emocionalmente está cansada, la muerte de su jurón, la enfermedad de un familiar, todo esto te destruye. Cuando las personas se preguntan por qué los artistas se vuelven tan fríos con las personas, es porque todos los comentarios negativos hacen que hagas una coraza en tu corazón y en tu cuerpo. Y de pronto dices, ¿sabes qué? A la chingada con la gente, buenos comentarios y malos comentarios. El problema es que no sabemos dividir. No es tan fácil como, ah, sí, me quedo con lo bueno y despejo lo malo. Todo duele. ¿Por qué la gente avienta hate? Pues porque hay gente que sabe vivir perfectamente en la mierda y cuando empiezan a ver luz o gente maravillosa como ella, pues obviamente quieren lanzarle mierda también para que se parezca a ellos. Entonces es difícil, la entiendo perfectamente y hay que trabajar emocionalmente en cada uno de nosotros.